¡Buenas noches! ¡Salud, Montevideo! ¡Ay, nos están tomando! ¡Privilegio, traba! Muchas gracias. ¡Caro Bonillo! ¡Fuerte el aplauso! Después la van a aplaudir solitos, solitas, cuando la escuchen. El cuello de la botella y nuestros besos sin poder salir. Tan solo canción. Tan solo canción. Tan solo canción. Tan solo canción. O en el día, otro día, de la decena de días que hacen a este viaje sin paisaje. En la vereda de mi día, la arisca muerte me ríe al oído. Ella está gozosa de nuestro desencuentro. Tan solo canción. 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 La vereda de mi día, la arisca muerte me ríe al oído. Ella está gozosa de nuestro desencuentro Y entonces yo la aniquilo Y entonces yo la aniquilo Y entonces yo la aniquilo Y entonces tan solo canción 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 La canción, la solo canción. Me di cuenta que tenía un listado de cosas hermosas que no pude hacer porque estaban todas en la película. Así que voy a empezar por otras cosas que no tenía pensado. Está bueno sorprenderse una misma primero de todo. Yo estoy leyendo el texto monstruo mío cada vez menos en Buenos Aires porque si no es como mi unicornio, el unicornio azul de Silvio Rodríguez, bueno, es como es. Entonces, pero cuando voy por primera vez a un lugar, esta es mi segunda vez en Montevideo, tengo obviamente el compromiso de leerlo porque yo sé que he viajado, he conocido, me han conocido por esa poesía y entonces honro esa poesía y lo honro a través de quienes están invitándome cada vez. Así que como ya estuvo, voy a darlo por hecha. Así que voy a leer otra con la que me gusta en general terminar las funciones casi como un ruego. Así que vamos a empezar con los ruegos. Besarse en los rincones oscuros, besarse frente al rostro del guarda, besarse en la puerta de la santa catedral de todas las canalladas, besarse en la plaza de todas las repúblicas o elegir especialmente aquellas donde todavía te matan por un sodomo y gomorro beso. Besarse delante de la foto del niño que también fui, sentir que me hace un guiño para que siga, que no pare, que no interrumpa, porque le gusta ese beso. Besarse sabiendo que nuestras salivas arrastran besos denegados, opacados, apagados, cercenados, mutilados, hambrientos, que no son solo los nuestros, que tus labios y los míos mientras rajan la tierra la construyen. Y hay una historia de besos que el espanto no ha dejado ser. Y por eso te beso. Las beso, los beso, me besás, besaremos. Por eso, por eso, el beso. Caro Bonillo, te toca todo, caro. Yo tenía que seguir, soy la señora mayor. Soy la señora mayor, me equivoco. Continúa, lo nuevo, lo nuevo. Ojarascas. ¿No se puede cliclear un poquito que se vea más esa foto? Que se nos vean más esas hermanas, esas sudacas. Ahí está, mirá. Ahí está. Vamos. Se me notan las ojarascas. Tienen nombre y apellido. Rebotan en el viento de un país que duele y mientras hago un paso pegadito al otro, a las ojarascas le brotan rostros y yo trato de no pisarlas. Furioso ejercicio, la de no pisarnos la memoria, la de ir caminando ante el triste sonido de alguna que el viento pillo nos puso en el taco o que cayó en medio de la alcantarilla y no nos dimos cuenta. Quiero acordarme de todas. Tener todo este otoño para rinconarlas en el nido de mi pecho traba que le harán la cuna que le fue negada. No sé otra cosa, país. Escribir, cantarles, putear enrojecida con mi tono insolente de marica, con mi caja de perdidas resonancias, con mi taco de suburbio y de andanzas. No sé otra cosa, repito, y no sé siquiera si ya alcanza. Porque la invasión de langostas se abalanza sobre el poco pan solidario que nos queda y es verdad que eso duele a todos, pero resulta que somos nosotras las que siempre ponemos las muertas y una va dejando la paciencia cada vez a más distancia. Por eso, país, que sos una hermana que me huye y que a veces me abraza, por eso vamos a encontrarnos para hablar. Frenaremos la sentencia de tu unión por un rato y vamos a darnos una nueva chance. Pero te pido que ahora me dejes por una buena vez a mí o a cualquiera de las nuestras barajar las cartas, proponer el juego, adelantar la entrada y ocupar el primer lugar. Así de insolentes, así de arrebatadas, que nada de esta sucia pasión se hace sin estrategia, que la nuestra es una aventura con fuerza y con razón, nada que no entiendas. O en todo caso, todo lo que no te venís animando, tan masculina que te han hecho, arropada en el varón que sujeta furioso sus braguetas con la certeza de que así de grande la tiene Dios y Dios no existe. Y si existe, resulta que es una travesti que fuma pipa y le echa el humo a la cara al espanto como se expulsa a los mosquitos o a los curitas. Esa es la defensa contra la mentira, país. Metaforizarnos en la pelea, poetizarnos las nalgas y huir de la muerte tan cerca, tan conurbana, tan salteña, tan dando vueltas en la zona roja de la plata, tan vestida de democracia, tan arropada de sentencia, tan únicamente heterosexuala, que esa también es otra mentira. Y pongámosle nombre a cada una de esas cartas. Así sabemos de qué va esta baraja, esta nueva vuelta, porque el juego lo hicieron confuso y tiene premios que nunca llegan, como el pan en la mesa que parece que es solo cosa de pobres y resulta que nosotros somos trabas y pobres y trascartón humilladas y eso nos pone a la fila de los pobres, que a veces también nos corren de la fila porque no da, porque una cosa es una cosa y otra cosa es semejante cosa. O la del beso anacarada, ese cuenta para las otras niñas del que siempre vamos a estar ajenas, porque una cosa son los petes y otra cosa son los besos. Y no es que me queje y acá no hablo por todas, en todo caso hablo en nombre de un sueño de guerrilla empoderada que nos dé alas y nos dé viento y nos dé furia y desparrame más que rejunte, porque si hay algo que sabemos y tenemos a cada una de las que no están para demostrarlo, que aunque el miedo atrapa, igual salimos con los chillidos de la venganza para no quedarnos también muertas. Venganza que puede ser soñarnos viejas o insistir en eso de metaforizarnos como armar la olla grande de la risa y que de ahí comamos todas para exorcizar la desesperanza juntas, aunque ese todas juntas también nos cuesta, porque el trabajo más sutil que han hecho es desclasarnos, destravestizarnos, despojarnos de la otra para hacerle blanco fácil, así, una a una, esa también es otra mentira. Grita la pregunta sudaca en medio de la nada, ¿cómo se mata a una de sola de nosotras sin matarnos a todas? Y el diario Canalla y las redes sociales Canallas, que es decir, todas las personas Canallas, desconocen estas muertes como antes desconocieron estas vidas. Y las activistas de La Buena Razón subrayan con un me gusta cuando la que cae es solo la de su bando. Ah, esa no, esa era abolicionista. Mejor no, que esa se decía trabajadora sexual y la que sale caminando alegremente por la puerta de tribunales es la muerte de todas, que se enciende en este torpe retraso, se agiganta en medio de tanta militancia online, mientras en la calle caemos todas, lo subrayo, todas. ¿Hasta cuándo habrá que gritarlo, cantarlo, gritarlo, cantarlo? Ah, porque una es una artista y entonces una canta cuando grita o al revés y aunque pareja que no alcanza hace toda una vida que andamos en esa viendo como las que saben la posta hablan y hablan pero esa no era la pregunta, esa era otro nuevo retraso, la pregunta era seguir haciendo la pregunta hasta que alguien escuche como Batato enamorando a las sombras, así de insistentes, así de desubicadas como la poeta clown que solo le faltó durar más para ser perfecto y a todas las trabas tener la posibilidad de conocerlo que esa es otra muerte, que la poesía sea solo para siete y dure tan poco otro retraso, otro más que esa es otra mentira. Así, con el canto al lado así, viene este presagio así, huellita de pobre así, huellita de tanto así, desenmascarando así, contra todo falso así, cruz y femenina así, masculina rato así, colibrí en el modo así, colibrí en el canto así, colibrí anunciando así, posible en las sendas así, nada que detenga así, contra todo eclipse así, contra los mandatos así, sureñita al borde Así, toda transpirando así, toda enamorada así, revolucionaria Así, revolucionando Así No, quedate a todos Salud Chin chin, parga la amiga Un placer que esté caro acá en Montevideo Que conozcan semejante música, artista Faltan tres, le voy diciendo, Andrés Faltan tres de la banda Si quieren más, ya saben Gracias, estoy muy feliz Me encanta que estén acá mis compañeras De la COPE, de Arte Trans Estoy viejita, ayer me tuve que ir Vi toda la película, las abracé Estábamos ahí con la Colette Yo la sentía con la Colette Así como, ¿no? Porque sentimos en el cuerpo Cuando se cuentan algunas cosas Y ando medio con ahí A ver, no importa que estoy tomando vino Ustedes olviden zen Pero estoy medio con la vesícula No sé, ya está, no importa Igual voy a morir a los 103 años, amiga Así que, ni la vesícula No pudo La violencia institucional va a poder una vesícula Me conmueve tu historia No te conocía Y yo estudiaría enfermería para votarte Y que seas mi presidenta del centro de estudiantes Nada más Bueno, le vamos a cantar una zamba Porque resulta que yo soy folclórica Según los diarios ahora Entonces tengo que hacer folclore Igual otra vez en la radio Dije que ser traba es rock Eso Una zamba de hace muchos años Que estamos volviendo a hacer Que tiene letra mía Y música de Leopoldo Caracace Musicazo también Que no casualmente la hice en el 2001 Y la estoy volviendo a cantar No sé si entienden Saquen sus propias conclusiones Zamba hermosa Me pone como les haya gustado Poderte bailar Zamba Y no sé si capaz que te digas Solita por ahí Alguna verita Qué bien Me trae el nombre De esa llamada Mañana Con aire de no saber dónde Quedo vestida de nada Con aire de no saber dónde Quedó vestida de nada Quedó vestida de nada Así Solita entre cerros Se abrió su sangre en ancha Cortando el hilo a la niebla Alumbra toda en su rama Cortándole el hilo a la niebla Alumbra toda en su rama Ojitos de qué historia será Tú vestida de calma Sos novia del viento Vestida de samba Vienes y avanzas Y a veces Son continente Y haces que no Sabes nada Ay, Argentina Qué pena Qué pena Es tu pena Hermana Lágrimas Cardo Derrama Eres una niña pobre Que se hace de madrugada Y eres una niña pobre Que se hace de madrugada No hay sentido en la trampa Apenas ruido y mortaja Y vos que tenés hembra al vuelo Te haces guerrera en la zamba Y vos que tenés hembra al vuelo Te haces guerrera en la zamba Ojito de qué historia será Tú testiga calma Sos novia del viento Vestida de zamba Vienes y avanzas La patria es una niña pobre Que a veces también reclama Quedate todo el tiempo Cuando yo, esta humilde traba Se vaya No me habré muerto Simplemente me iré a besarle los pies A la Pachamama Mankai Diana Zacayán La amiga Con mi coplita cansada Así todita me doy Y si me dicen mentira Así todita me voy No soy para darte pena Soy para darle temor Porque si dicen mentira Furia travesti le doy Ay 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 Por los caminos del sol, a donde muchas maricas me van haciendo la voz, por eso mi copla estalla, de alegría y de dolor, la pachamama estraba. Y el diablo es un señor. Tengo que mirarme un poquitito. ¿Cuánta transpiración? ¿Cómo andan? ¿Va bien? ¿Cómo andan, señor? ¿Anda bien el tiempo? ¿Sí? Me dijo que hay una clave, hay una palabra que me va a gritar, pero no es que la sienta de verdad. Yo les cuento todo. Estoy muy contenta de esta semana, ya lo dije, lo vengo repitiendo. Estoy desde el domingo y viendo mucho talento, mucho arte. Bueno, yo conozco lo que hay en la Argentina, pero me encanta venir acá y descubrir, quizás Delfina seas como totalmente la, el hallazgo, la tesora que me llevo de este viaje. Por todo, por tu garra, porque sos juventud y porque vi unas fotos muy bellas ahí. Quiero ser retratada por vos, por tú, por ti, o como se diga. Genia, genia. Ángel de la madrugada vamos a hacer. Yo dije que iba a cantar, que no iba a hablar mucho. Desde el domingo hablando. Bajo a la recepción y le habla a la recepcionista. Sí, en el desayuno. Le habla a las tostadas, parezco a Nacha Guevara. Estoy muy feliz de acá. Ángel de la madrugada, viento de pluma que barre. Toda tristeza del suelo, toda mentira del aire. Tan capiadosa es tu mano que me acaricia la sangre. Cuando recibo ese beso, todo angelino es mi baile. Quien fuera paz, siempre un ángel. Quien fuera pura y acequia. A orilla de cualquier río, alimentara la tierra. Ángel de todos los soledades, dame tu pluma que barre. Toda tristeza del suelo, toda mentira del aire. Ángel de la madrugada, viento de pluma que barre. Toda tristeza del suelo, toda mentira del aire. Ángel de la madrugada, viento de pluma que barre. Blanca piadosa es tu mano cuando acaricia la sangre. Cuando recibo ese beso, todo angelino es mi baile. Quien fuera paz, siempre un ángel, quien fuera pura y acequia. A orilla de cualquier río, alimentara la tierra. Ángel de todos los soledades, dame tu pluma que barre. Toda tristeza del suelo, toda mentira del aire. Ángel de todos los soledades, dame tu pluma que barre. Toda tristeza del suelo, toda mentira del aire. Ángel de todos los soledades, dame tu pluma que barre. Toda tristeza del suelo, toda mentira del aire. Estoy muy desesperada. Ay, porque competíamos con Valera Houston a ver quién transpiraba más el domingo. Y entre, es como que se te mezcla, viste, transpiración, moco, lágrima, todo justo. Es una porquería el escenario, y después la gente viene a saludarte y te quiere sacar fotos. Esperen tres días y nos vemos después. Estaba pensando, vos sos Sasha, ¿no? Ese ángel para madurada es para vos, amiga, para tu timbre de voz, deberías cantarla. ¿Qué no? ¿No? ¿Lo prometés? Hay un montón de gente que te da de testigo. Chacarera de vuelta. Ya veo que en Motevidea no bailan mucho, solo bailan andón, me cae aburrido. Bueno, palmitas de la chacarera para eso, ¿no? Palmitas. Palo de luz, el hornero, repasar a todos los viajeros. Por Herrera cruzando el tren, todas las manos saludan al viento. Atardecer, chacarera, con el recuerdo freco del cerro. Violeta, lo he visto ayer, ahora ese es el color de mi sueño. El churque arañando el metal, cuando el tren se mete día adentro, todavía no he de entender. Porque hago este camino de nuevo, chacarera de vuelta. Estoy de cantar por las calles, porque me vuelvo hacia el sur, dejando el corazón en los valles. Amá, hincha de calle. Cansada está mi guitarra, dormidita está al ladito mío. Solamente hay de sonar, cuando mi pena se vuelva a río. La tierra me hará comprender, que llevará encima estos despojos. Me hará por fin aprender, cómo librarme de los antojos. Mañanita mate se va, la siedad tiene brazos abiertos. Pero aquí no puedo ir, al zorrón llamando desde lejos. Chacarera de vuelta, he de cantar por las calles, porque me vuelvo hacia el sur, dejando el corazón en los valles. Amá, hincha del Valle. Parece que mañana lo cantamos a esto que viene, en la marcha. Que lo han remisado, se me hacen las modernas en Montevideo. Quedó bueno, ¿no? Quedó rebueno. Bueno, ahí vamos a estar. Vamos a ver qué hacemos. Me paro, señor técnico. Me paro, señor técnico. Ay, qué tango raro que me está saliendo. Yo no sé siquiera lo puedan bailar. Tango con tres tetas, tango con estría. Tango que rechilla, no quiere callar. Acá la mamita, ya no es costurera, sabe sus derechos y odia al alegrán. Su ciudad se peina con alegría, este tango roto que se armará. Tango, sudaca, tango de acá. Tango, sudaca, tango de acá. Tango con garra y píjara de llorar. Cuarenta, travestis bailando mañana, tango. Setenta y tres varones trans, ochenta y cuatro mujeres trans, veintisiete putos. Es un tango puto, es un tango torta, es un tango traba y es un tango trans. Callejón abajo. Tango con la autopsia. Chuca en autopista. Este tango raro, Francisco no lo querrá. Tomá, Francisco. Tango, sudaca. Tango de acá. Es fácil. Tango que marcha por la diversidad. Me volví a sentar, señor técnico. Esperen, un cachito. Ay, Dios mío. El escenario es, no, la luz. La luz es como estar en Cuba a las tres de la tarde, en pleno verano. Y con el dólar que viene y te atrapa. Estás tan politizada, tan politizada. Yo siempre hablo de las infancias. De hecho, me encanta, voy a empezar a pasar el medio metraje, así no hablo. Todo lo dije ahí. Igual no estoy de acuerdo con el 75% de lo que yo digo, en general. Que eso también está bueno, no sé si le pasó después de filmarse, que digo, ¿por qué pusiste eso? Pero había como 18 cosas más brillantes. Pero bueno, las películas son de otros, de otras no son de una. Y me tengo como enorme desafío. Inclusive creo que en la Argentina, por lo menos yo siempre hablo de la Argentina. Ustedes son maravillosos. Todo lo que hacen lo hacen re bien, ¿verdad? No, pero yo hablo de la Argentina de que, por lo menos, no tenemos política hacia las infancias trans. Política pública. Tenemos esfuerzos individuales, obvios, guerreras, madres que se ponen al frente de las historias, como la mamá de Lulú, Gaby Valsilla, y otras y otras que también hay. Pero no tenemos política pública de pensarnos infancias trans. Ya vemos qué hacemos, si es qué hacemos, cuando ya somos grandes, cuando nuestros devenires también vienen gastados y vienen lastimados y todo hay que reparar. Por eso yo había mandado hacer el cartel de reparación, en la reparación histórica que estamos pidiendo a la Argentina, al Estado argentino, para saldar eso que Kevin la otra noche bien dijo, y tenía ganas de decir, si le podía decir en la marcha, que es pensar en las adultas, mayores trans porque hay otro devenir, porque hay menos tiempo y porque hay mucha urgencia y hay mucha lastimado ahí. Entonces es urgente eso. Y a la vez pensar políticas públicas para las infancias, porque las infancias están ya, porque estamos ya, porque siempre estuvimos, no cuando aparecemos ahí y ya nos ven, sino estuvimos antes, niñitos y niñitas despojadas de un montón de cosas, sueltas en la calle con mayor o peor suerte, son historias, son muchas historias, somos muchas, tantas como tantas somos, son nuestras historias. Pero sí hay infancias ahí que no pueden fluir. Entonces, primero un compromiso como sociedad, como tribu que somos, de criar como tribu que deberíamos ser a nuestras infancias, de abrazarlas. Todos tenemos sobrinitos, primitos, vecinos, alumnos, hay infancias alrededor. Y ni siquiera hablo de esa futura travita trans, de ese futuro putito, de futura torta. No, estoy hablando de que es muy difícil ser niñito y niñita en esta sociedad que exige un único modo de ser varones y mujeres. Y que enseguida cuando empiezo yo acá, no sé cómo se dice la jardín de infantes, de este sector nena, sector nene, y empieza una violencia de tener que obligar a ese cuerpecito a transitar algo que le es ajeno. O por ahí quiere jugar con lo propio, que también es femenino. O debe jugar con esa otra compañera a juegos comunes, porque después la obligan, cuando es grande también, a cazarla, a penetrarla, a darle hijos, a darle el sueldo, hay un montón de cosas, de un cuerpo que desconozco, que no pude jugar. Entonces, es urgente la complicidad de todos y de todas para abrazar infancias. Quizás abrazando infancias estemos abrazando también a la niñita, el niñito que hemos sido, que tanto tiene que curar, que tanto tiene que curar. Así que va en estas canciones de cuna un pedido, un ruego, un comprometernos por esas infancias. Esta noche no tengo miedo Las cañas me hacen de sonajero Y la brisa con ellas baila Esta noche no tengo miedo Las cañas me hacen de sonajero Y la brisa con ellas baila Esta noche no tengo miedo No tengo miedo No tengo miedo Ah, que dos o tres besos te hagan de cuna Ah, que a través de tus ojos se pierda la bruma Chiquito, chiquita Ah, que se escriba ese cuento bien grande, bien tibio Ah, que nos arme un paisaje de un mundo más digno Chiquito, chiquita Ah, que dos o tres besos te hagan de cuna Ay, que a través de tus ojos se pierda la bruma Ah, que nos arme un paisaje de un mundo más digno Chiquito, chiquita Ah, que se escriba ese cuento bien grande, bien tibio Ay, que nos arme un paisaje de un mundo más digno Chiquito, chiquita, chiquito, chiquita Ay, chiquito, chiquita Nos estamos yendo Nos estamos yendo y eso es un proceso, ya saben Ramita seca Porque a veces también queremos decir que también queremos que nos inviten en Argentina Que nos inviten también a las mesas para discutir todo Porque, viste que cuando yo soy como la que cierra todas las cosas de diversidad Y yo empecé a decir, ¿no se juntan para putear a Monsanto? Llámenmen, porque yo soy una traba que quiere decir no a Monsanto, por ejemplo O, ¿entendés? Pensar todo, mezcladas, ahí nosotros hacemos Bueno, yo soy muy insolentita y me ando metiendo siempre por todos lados Pero pensamos un mundo Venimos acá a proponer otro mundo y otras lógicas Entonces, déjenos hablar ¿Qué tenemos para decir? Como en esta copla, ramita seca Qué suerte que está caro, mi vida Muy grosa, cara Aplauso para cara Muchas gracias Esta vida la que canto Sangra de pena y dolor Las injusticias de siglos Siguen en pie y con ardor Sigue de acampo en la lucha, reclaman vivir en paz Por la ley de territorios, claman por la dignidad La tierra es de las que luchan, ramita, seca tu corazón Ay, 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 ay En el sur venden los bosques, sin respetar el pehue Prendiendo fuego al paisaje, alambra el lago sin le Córdoba inunda o sequía, en la deforestación Las plantaciones de soja, el incendio arrasador Y canto contra Monsanto, ramita seca tu corazón Te enoja que ahora los niños no trabajen en Jujuy Que estudien y que cultiven su verdadera raíz En zona andina y minera, contaminan la ilusión El agua, la tierra y todo, locando a su alrededor Sin agua muere la vida, ramita seca tu corazón Secuestran a las mujeres y prostituyen su andar De pensarlas como objetos de tu placer patriarcal Niñas durmiendo en la calle, con hambre y desolación Y pasas indiferente, con miedo y resignación Son ellos los que pedí, ramita seca tu corazón Voy a estrenar una canción acá en Montevideo Que es nuevita del grupo Que en realidad es de... Es muy complicado el apellido Que sale de la chica Pero le decimos nosotros el payador Wilson Le decimos Busquelón, así como el payador Wilson Es un genio, amigo Y nos compuso esta canción cuando nos conocimos Allá en la provincia de Buenos Aires En la ciudad de Nueve de Julio Estuvimos en el primer encuentro Otros cuerpos que se hizo el año pasado Y ahí intercambiamos Y como que... Ahora parece que feminista la mía No, sí, y abrió Y nos entregó esta canción maravillosa Se llama Milonga Queer Porque parece ser... Permiso Yo estaba en condiciones de estar agachados Parece ser que cuando los tehuelches Invadieron Inglaterra En el año ahí Después de lo de Artiga Al rato nomás Parece que Escucharon Que las tribus inglesas A la... A la... De... El barrio de al lado Les decían Eh, vos, queer Pero en inglés, ¿no? Hey, you, queer Como así como con desprecio ¿No? Como diciendo Eh, vos, raro Eh, you, queer Le decían Y entonces como que No sé, les pondré que se llamaban Los Simpsons se llamaban No sé cómo se llamaba La tribu esa Iban como a... Los Simpsonsitos Iban a la... Mamá Simpson Le decían No, me dijeron queer Me dijeron queer Y lloraban Hasta que se empoderaron Dijeron No, esto es tehuelche Saben que son sudacas Que le robamos todo Pero tampoco vengan a hacerse los cancheros acá A maltratarnos Entonces Vamos a empoderarnos con la palabra queer Y ahí, entonces No sé qué hace Judy Butler Que saca libros Y los importan Y los compramos re caros Y nos llamamos queer Acá En Latinoamérica Esa es la milonga queer Escuchen Bien milonga Porque estoy en el río de la plata Me pegaste una etiqueta Antes de saber quién soy Me pegaste una etiqueta Antes de saber quién soy Cuando me pusiste nombre Me condenaste a ser vos Nunca podrás atraparme Con una palabra no Nunca podrás atraparme Con una palabra no Una pluma no hace un ganso Una pluma no hace un ganso Yo solo quiero ser yo Milonga queer Soy lo que soy Si te gusta bien Y si no, no Si te gusta bien Y si no, no Desperdiciaste tu vida Viendo quién es raro o no Desperdiciaste tu vida Viendo quién es rara o no Pero lo más sorprendente Que creas que la rara soy yo Después sacaste una ley Que me discrimina a mí Después sacaste otra ley Que me legitima a mí A mí no me des permiso Porque no te lo pedí Milonga queer Solo que soy Si te gusta bien Y si no, no Si te gusta bien Y si no, no Vos y yo Somos distintas Somos distintas y distintos los dos Pero crees que solamente la diferente soy yo Te da pánico el espejo Cuando mirás lo que soy ¿Qué me tenés? ¿Miedo a mí? ¿O te tenés miedo a vos? Milonga queer Solo que soy Si te gusta bien Y si no, no Si te gusta bien Y si no, no Es fácil Milonga queer Solo que soy Si te gusta bien Y si no, no Si te gusta bien Y si no, no Muy feliz Andamos con todo lo que somos Con todo este sur que somos Y nos vamos a ir Como corresponde Con una cumbia que también somos eso Viene mañana Lo grabé con la cumbia queer en el disco Capaz que mañana la fiesta la hacemos juntas Con la cumbia queer Esa Esa Mientras versión amplia Como yo soy tan rara A mí me gusta todo al revés Compro la ropa en la cantina Y a la farmacia voy a beber A mí me gusta dormir parada Y caminar en un solo pie Me gusta el dulce que sea salado Me gusta el dueto que sea de tres Duermo soñando Que estoy despierta Pero despierto y estoy dormida A veces sueño que estoy levantada Voy a ver y estoy a acostar Como yo soy tan rara Como yo soy tan rara Me gusta el rocker que baila cumbia El cumbiero que sepa roquear Me gusta el puto que se adie macho Y como un macho sabe putonear Eso dicen las cumbias cumbias Me gusta el día cuando es de noche Para de día yo trasnochar Admiro al ciego que pueda verme Lo mismo al mudo que pueda hablar Me gusta todo, nada me gusta No soy miedosa y todo me asusta Peleadora pero no peleo Soy muy rara pero no lo creo Como yo soy tan rara 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 En medio de la legislatura que nace en tu cerebro En medio de la legislatura que nace en tu cerebro Esa que llena de leyes chata la bata de tu deseo Esa que llena de leyes chata la bata de tu deseo Que dice que ahora no Que dice que el sueño agota Que dice que el sueño agota Que dice que mejor limpito el piso Que mejor que el piso esté limpito Que es mejor semáforo que paloma Que es mejor semáforo que paloma Parece que la data sigue diciendo pelotudeces Muy violentas Hay que apagar esos televisores Porque encienden más estupideces Violenta En medio de la legislatura que nace en tu cerebro En medio de la legislatura que nace en tu cerebro Esa que llena de leyes chata la bata de tu deseo Esa que llena de leyes chata la bata de tu deseo Que dice que ahora no Que dice que ahora no Que dice que el sueño agota Que dice que mejor limpito el piso Como un mantra, como un mantra eso La soledad es cosa rara con tanta gente tan sola La soledad es cosa rara con tanta gente tan sola Si los solos se juntaran la soledad queda sola Si las solas se juntaran la soledad queda sola La soledad es cosa rara con tanta gente tan sola La soledad es cosa rara, con tanta gente tan sola Si los solos se juntaran, la soledad queda sol Latinoamérica, si las solas se juntaran, la soledad queda sola La soledad es cosa rara La soledad es cosa rara, con tanta gente tan sola La soledad es cosa rara, con tanta gente tan sola La soledad es cosa rara, con tanta gente tan sola La soledad queda sola La soledad es cosa rara, con tanta gente tan sola La soledad es cosa rara, con tanta gente tan sola La soledad queda sola La soledad queda sola La soledad queda sola La soledad queda sola ¡Suscríbete al canal! ¡Caro Bonillo, la amiga, compañera, hermosa música, compositora, busquenla en Google, en a Caro Bonillo, hermosa y talentosa. Gracias, Andrés. Gracias por toda la semana a toda esta manga de belleza. Diversidad ya queda medio pobretona, yo lo vengo diciendo. Porque nada, en Argentina Peter Robledo recibe a los neonazis y es gay, así que ya no alcanza con decir diversidad, tenemos que decir que somos muchas más cosas para diferenciarnos de esos otros que empiezan a tomar los poderes y decisiones y como en mi país la derecha avanza, cuídense ustedes, cuídense ustedes. Y si no, después armamos, como dijo Guarrachino, una isla aparte. Gracias, les quiero. Están los discos y los libros compren, porque yo digo siempre, si compras Coca-Cola, Coca-Cola crece, te compras un Jin Lee, el Jin Lee crece y si compras Suzy Shop, Suzy Shop crece. Así que ahí están los libros y los discos afuera para comprarles. Ahí está la mesita ahí con Sergio. Gracias, Sergio. Mucho amor ahí, mucho amor acá en Montevideo. Mucha inteligencia. Es un placer encontrar un pueblo, por más son bastante ustedes que creen que son menos de lo que son, porque todo empieza, pues parece en argentino ya, de cómo andan criticándose a sí mismos. Es impresionante cómo nos vamos también cargadas de la disidencia interna, del modo objetivo de ser, de la inteligencia, de poder hacer. Ese es el tesoro más grande que hay que cuidar. Ahora, en la Argentina perdimos el tiempo también en algunas situaciones y ellos nos leyeron y ahora están ahí. Sean astutos, fíjense en qué pueden negociar entre ustedes mismos que no son tan distintos ni tan distintas, porque la derecha viene y barre con todo y ahí ya no hay retornos, amigos y amigas. Así que con todo mi corazón se lo digo, yo no vengo a dar consejos a nadie, vengo a eso, ahora me voy a bailar, no sé qué voy a hacer, eso, hago esas cosas porque a eso me trajeron, a joder. Les quiero.